...Atlántico. Martín Vizcarra Cornejo, vicepresidente de Perú, se refirió a la unión de ejes para unir puertos de integración para los puertos bolivianos y peruanos. Tenemos otro segundo eje que une el puerto de Hilo con Moquegua, con Desaguadero. Y estamos uniendo un tercer eje que partiendo de Tacna, también va a unir con el Hito 4 y con La Paz. Entonces son tres ejes que ya están en pleno proceso de construcción. Hoy día nos ha planteado un cuarto eje el presidente Evo. Nos ha dicho que también debemos estar unidos por la Amazonía. Y entonces por la extrema podemos nosotros unir con San Lorenzo. Felizmente ese es un tramo pequeño que tenemos en el Perú de cerca de 9 kilómetros para poder unir también la Amazonía a través de una línea, una carretera.